Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí presente, a los familiares. Ministro de Educación y Cultura, doctor Pablo Basilveira. Presidente Julio María Sanguinetti. Presidente del Codicen, doctor Robert Silva. Vicepresidente de UTE, Julio Luis Sanguinetti. Amigos en general, me corresponde el honor en nombre del Consejo Directivo del Sodre que integramos con Martín Intamuzú como presidente y Adela Dubra como vicepresidenta, de referirme a Adela Reta, esa gran mujer estadista, jurista y militante guiada por su capacidad y convicciones humanistas. Para nosotros es una gran alegría el día de hoy inaugurar este mural que recuerda a Adela Reta, pintado por el artista Art is for Lovers en colaboración con personal de talleres del auditorio en este emblemático edificio de la cultura nacional. Quiero agradecer a los espónsores que colaboraron con la realización de este mural, que son UTE, Aguerrevere y Cersa. Desde el Sodre, esta temporada artística se denomina Adela Reta en homenaje a quien fuera nuestra presidenta. Asimismo, el pasado 9 de julio inauguramos la muestra Adela Reta, constructora de futuro en el hall del auditorio. Y el próximo 21 de julio, y aprovecho para invitarlos, a las 18 horas en la sala Hugo Balso, tendremos un conversatorio sobre Adela Reta, moderado por la subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, profesora Ana Ribeiro. Adela Reta tuvo una marcada influencia gubernamental y doctrinaria liberal, asumiendo importantes responsabilidades en diversos gobiernos. Como estadista, fue Ministra de Educación y Cultura, contribuyendo al cambio en paz en el Uruguay. La transición de una dictadura militar a una democracia plena. Asimismo, fue Presidenta del Sodre, donde por su destacada labor, su nombre figura enalteciendo el espacio más importante de nuestra institución, es decir, este auditorio. Adela Reta y el Derecho están indisolubremente unidos, aún en momentos de convulsiones de nuestro Uruguay, la encontrábamos donde tenía que estar. Y así fue su accionar en las décadas de los 60, 70, y seguidas al retorno institucional. Adela alcanzó el máximo grado docente universitario, siendo su curso de Derecho Penal II, editado en 1965, una de las fuentes necesarias de consulta para abogados, jueces y estudiantes. Pero quiero referirme no solamente a la Adela Reta como excelente ministra, o como Presidenta del Sodre, o Diname, ni solamente como a la formidable catedrática de facultad. Quiero referirme a esa señora de bien que ayudaba a los más débiles, a los menores en el día a día. Hay decenas de anécdotas sobre accionares protectoras de Adela a Jóvenes Diname. Como también vinculadas a la defensa de los presos políticos. Y fue ella quien abrió las puertas a las mujeres en la política y el derecho. En otras palabras, un fiel símbolo del escudo de los débiles, humanista, liberal, digna representante de la autoridad republicana que hizo grande este país. Estimados, las grandes naciones se fortalecen de las grandes personalidades y las grandes personalidades trascienden el marco temporal de sus propias vidas. Adela Reta es una gran personalidad de este país que trasciende su vida y sus valores son nuestros valores. Ella es símbolo de excelencia, excelencia académica, excelencia en el ejercicio del gobierno, excelencia como persona de bien. Muchísimas gracias. 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 Gracias.